es un vídeo que ya tenía ganas de mostrarles que poco a poco he ido comprando cosas pero si me ven aquí le estoy robando gasolina a mi abuela en esa moto me tengo que poner este casco pues pero bueno las modificaciones no es ni para esta ni para esas que son jugando el urio porque ya sé dónde las voy a poner gente iba a ser aquí entonces van a hacer dos bocinas atrás y una enfrente que van a trabajar ya vete oye si tiene filito la navaja porque muchos piensan que todos son 4x4 este 8x8 por tiempo que tiene 8 patas de tataranzas y vamos a hacer la prueba viejo la neta que nos sorprende somos una ria hasta hoy con esta vez va a aprender porque somos una ria a modico este vídeo mi gente se lo voy a empezar aquí en el cual iré es un vídeo que ya tenía ganas de mostrarles que poco a poco he ido comprando cosas pero si me ven aquí le estoy robando gasolina a mi abuelo porque porque se le acabó la sopladora entonces esta moto siempre trae gasolina puede la buena le voy a robar gasolina troce la manguera ya se dio cuenta el viejo porque le está robando gasolina entonces le robamos gasolina al viejo aquí y les digo que lo que vamos a hacer ahorita vale roña se trozó la manguera pero yo creo que ya con esto se hace para la sopladora nada más y si se preguntan de qué se va a tratar el vídeo del día de hoy el día de hoy mi gente vamos a hacer unas modificaciones que se que las necesita no que las tenemos que hacer por acelerada necesitamos pero ahorita les voy a decir a qué le vamos a hacer las modificaciones no se encuentra los cariños porque anda en él aquí estoy echando los líneos nomás porque lo quiero hacer aquí entonces quiero sopletear aquí el piso para estar a gusto la neta bueno nomás voy a ir al lavado pero me abuelen la de mi compadre él anda ocupado ya se la voy a pedir porque no te la voy a comprar un poquito y te voy para contigo quiero calar la motito de esta la verdad estar muy a gusto bien a gusto está la motito de esta la mera verdad donde está mi compadre a ver dónde anda mi compadre allá está mi compadre mire se está riendo qué está pasando por qué y esas placas a ver por qué qué pasó qué dice qué dice no hemos dicho para qué son las modificaciones pues a los carros está lavado el bocho y la lobo es que viene a lavar camina ese no lo puedo quitar loco por qué porque no prendió el hiburleña ¿no prendió? no eso es chingada por ejemplo aquí vamos a la ferretería a comprar de ese cable rojo de otro tipo de cables y otra cosita y ustedes van a ir viendo ya se van a imaginar más o menos que es estas son muy efectivas para los topos estas son las que se echan para los topos son pastillas veneno bueno pero bueno a lo que truje chencha ahorita venimos por cableado switches y otras cosas nunca hemos hecho estas modificaciones pues ando pensando no te vamos a ver ya llegamos a la primera tienda bueno la primera ferretería nomás que no hubo una cosa que necesitaba voy a ir a otra que está aquí en el vergel y a ver si en eso si la tienen ya teniendo eso ya nos llevamos el aparato a la que le vamos a hacer las cosas ahí está ahí está miren nomás como estas motos son muy veloces tenemos que usar casco mira ¿cómo? ¿cómo? es que cuando yo ando en aquella moto gente me raspe cuando ando en esa moto me tengo que poner este casco pues pero bueno las modificaciones no son ni para esta ni para esas que son a las que más les muevo bueno a esta no la he empezado a mover pero ya casi ya vienen las piezas entonces vamos a ir a recoger a lo que se le viene la neta es lo que me causa más diversión casi de todo esto entonces esta les voy a enseñar que es lo que le vamos a hacer por mientras voy a dejarle el casco aquí a loska porque esta moto es muy veloza entonces Dios guarde voy a sacar las cosas no no te vayas no te despegues nomás y el metiche no lo ha visto ah ya llegó fíjense nomás por un largo tiempo marito me estás escuchando si como la ves tu bueno por unos tiempos meses se podría decir porque tarda una paquetería fíjense como está que pasa aquí nomás era el belicón el belicón bueno este no son ¿qué pasó? ¿eh? este tampoco estos son de otra cosa ¿eh? bueno este es uno de ellos miren fíjense ¿no? ese es uno de ellos y esta bolsa es otra todo esto va para el aparatón ese y esta es otra entonces ¿eh? otra ¿eh? ¿cómo la ves? otra entonces mi gente se ha ponido algo bien esto porque no sabemos ni cómo le vamos a hacer pero ahí le vamos a hacer la lucha ¿no? vámonos vale pues llévate este tú sí dale pues vámonos ahora sí ya llegó la besta ya llegó la besta ya llegó la besta en casa tu máquina de reverte hijo no hombre mi gente ándale para allá las modificaciones que les vamos a hacer ahorita van a quedar algo bien y se los digo ¿por qué? porque pues este carro es el que traigo ahorita para los riegos entonces no trae bocina no trae estelos no trae varias cosas entonces ahorita nosotros mismos se lo vamos a hacer en mi vida he movido yo un estéreo pero ahorita lo vamos a intentar gente lo primordial compadre ¿qué te dijo la morra otra vez que la que dices uy que no va? no porque no trae música ah bueno no trae música y que está muy sencillo por dentro el problema ahora el problema ahora compadre va a ser para que la bajes va a cambiar totalmente todo por dentro miren miren ruso aguas con permiso quítate fíjense nomás los hoyos que trae ahí este de aquí el estéreo está exoderante entonces de aquí vamos a agarrar luz ahorita van a ver compré hasta una para ver un probador de corriente por lo mismo entonces ¿qué compadre hermano la obra o qué? ¿sí le sabes tú eso? no, no sé güey mira ¿ahí está la baja para salir antes? ¿ahí? ahí está el estéreo le cabe machina y la nuevecito de paquete mira bueno pues vamos a ver qué onda ¿ahí está bien ¿sí? ¿ahí está bien ¿nene? o sea su madre me ha venido los perros ¿por qué? dile mira nomás mira nomás ¿ya la botizó el ruso? ¿ya eh? fíjate o no aquí enfrente para empezar se me hacía que le faltaba algo compadre ¿ya ves que me había dicho tú? sí yo traía yo traía algo sí se mira muy bichis ¿sí me entiendes? por eso corre mucho entonces acá está no, maera ¿cómo se irá a ver compadre aquí en la a la vete a ver se mira algo bien bueno esta es una para nosotros son de las de las otras modificaciones que le vamos a hacer entonces es esta mira no sé ni que esterretto también se la vamos a poner compadre este compadre mira este compadre mira nos va a traer cualquier estéreo dile que se vayan pues no no es para poner el volante estéreo de pantalla compadre sacate ya la vamos a querer andar en la cheroqui bueno no es el trator oye vinieron le voy a pedir un montón de ir porque vale el mundo ese que trae entonces ¿qué? oye trae mejor que la cheroqui ya ¿qué? los primeros ¿qué marito? ¿qué? bueno entonces ocupamos echar a andar primero el estéreo primero que nada es el estéreo gente bueno déjame le hablo a mi camarada para preguntarle más o menos cómo va el rollo porque este si no sabemos ni qué pedo pues ¿algo marito? ¿tú has visto este bocho medio deteriorado ¿cómo se dice? deteriorado eso pero viejo ahora vamos a hacer algo soberante miren nomás las manijas ¿eh? ay ya hostia ¿por qué? porque era no, bueno ahora sí me hago gusto bueno no agarre nada pero no por favor sale no, no, no eso no es nada eso no es nada te voy a mostrar un poco de lo que le vamos a hacer aquí está mira mira nomás fíjate nomás este van a ver usted ¿para qué es? este ah, este es que todavía me faltaron llegar tres más de esta gente entonces ¿para qué es? a los Andepatribe me han pasado de reato hijo era bocina también me faltó una bocina pero ahí vamos a dejar listo para cuando llegue nos van a ponerla pero bájate nomás el kit que le voy a poner viejo mira un kit de araña ya te las ahorita para que papas entonces apenas vamos a empezar apenas vamos a empezar ahorita lo que estamos haciendo es poniendo la base del estéreo conexiones ahorita voy a checar yo creo que voy a agarrar luz luz de por estos enchufes de estos enchufes voy a agarrarlo oh viejo si esta la queremos dejar como de agencia compañero no más que dirá ni con chore audio ni en otra parte le meten tantas manos un carret está el Oscar está el otro Oscar y aquí voy a ver yo ¿dónde? ¿dónde? le podemos meter las otras bocinas yo diría que estaría bien ponérselas aquí o aquí pero ocupamos algo es que dirá puede ser esta era una de las viejas así ¿dónde? aquí se miran bien o aquí no aquí no no aquí tampoco aquí o aquí Oscar ¿cuándo lúrido? porque ya sé dónde la voy a poner gente iba a ser aquí entonces van a ser dos bocinas trae una frente que va a estar escuchando ¿qué? a ver compadre ¿cómo está el rollo? sube no mira se va a arreglar ¿ves? ay, hombre se va a arreglar ahí va la cosa ahí va la cosa no, no es la misma medida Oscar ¿tú qué estás haciendo? ya puse esta pero se va a arreglar ah, ya está la roja bueno aquí entonces aquí le voy a hacer el hoyo ven, ven, ven ven aquí así aquí así voy a hacer el hoyo y aquí voy a instalar la bocina si te van a ver va a quedar yo cuando me meto un puñete me meto de dos juntos gente no creen que me meto uno y uno la verdad me gusta dos piquetes uno aquí y otro aquí allá vete oye si tiene filito la navaja bueno entonces ya quedaron los hoyos para la bocina ahí van a ir esto van a ser para los de atrás mira Marita Marita ven mira a la bestia gente si me duele bueno ah no son de cuatro puñetes a la bestia este si me lo abrí machín son de cuatro puñetes oh de tres uno ahí otro acá y este es que estaba cortando con la navaja aquí mira viejo aquí le vamos a pegar una presentada al estéreo con el bocho mira viejo que mansito va a estar el bocho no sé van a estorbar los switches de originales hijo de la childeo es que van a estorbar esto los originales del bocho no será mucho bocho para el estéreo es que el estéreo apenas que lo pongamos al revés para abajo es que era para abajo es que la cagamos la bola esta igual de ir para arriba así para abajo era que fuera así pues y si había pero yo no la malicía entonces era a ver Oscar pero que tanto sale ahí no lo suficiente ¿eh? lo suficiente lo suficiente bueno entonces ¿cómo se mira ahí el soberano ahí si se mira muy bien a ver a ver cámbiale ay eso no me gusta y qué rollo detrás a ver un pario esto no se ve acá a ver a ver a ver aquí se mira muy diferente todo ¿puedes meterla en la radio? ¿la antena? la antena de radio bueno este si va a ser un tiro este si es un tiro pero el negro es tierra y el amarillo es corriente entonces aquí te da corriente yo la llevo ay 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 a que vea mi compadre ¿cómo? es poquito enciale enciale hay corriente bueno compadre entonces yo yo ahorita traigo un pleito con esta ¿por qué? si quieres no me pegó una fría mira destapa la estoy yéndose ¿y me voy a pegar también? no 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 te hace nada porque el contigo no está peleado ven y no me pegas ¿qué? vas a ver ah bueno como que el cuchillo se le pegó a Mario ahorita me pegas ahorita me pegas pero sí hay un parqueo ¿qué? yo estoy pegando a la luz no me pegas no me pegas no me pegas yo no lo pegas no me pegas está sacado a la mano por ahí y el ataque tienen estos locos con él que le gusta mucho esconderse al wey entonces estos dos son corrientes el roce de la cámara bachar ahí dice entonces tenemos que poner corriente esta la corriente está la tierra compara ya ya le di ahí sin miedo bueno aquí vamos a hacer la prueba viejo la neta carlos y prende una realidad con esta ley va a prender porque somos una realidad y cállame la boca y no más y así de una tránsito yo no es porque está pagado el 8 agarrote otra tierra agarra otra tierra es que el manual viejo tú me dijiste que si era es que puede decir el manual que con eso hay su chispa hay dos chispa y cable pero no les se quemó entonces pero y después no está conectado y me son muy chido es que no me da culpa era todo me puse yo aquí mandé los satélites para arriba me mandaron la señal por interferencia buscále, buscále, buscále Kira si tengo este calen hay un mapa que vaya y me diga ya supe cómo está el movimiento vámonos a lo otro ahora sí ya prendió por lo bueno vamos a desconectarlo Oscar hijo ya prendió escribe mi madre para acá voy, voy hombre viejo hay punto que me voy a meter una madre Oscar hijo qué? apucha esta madre un poquito para adentro ven ahí le vamos a meter las corrientías gente ni se creen gente yo no le entiendo esto de las marcas de bocina y eso no yo las compré estas porque están bonitas pero cómo las voy a parar? mira ahí va para caer y no quiero que suba más cuatro viejas no? por favor bueno era viejo no te mentiras pero entonces viejo ah aquí está era entonces viejo ahorita ahí la verdad nosotros nunca hemos puesto sonido ni nada no estamos cien por ciento verdes en esto entonces a lo que veo ahí nosotros este ahora lo que vamos a hacer es un cable ya si si prende la bocina ya la hicimos no no es un bato no es un bato camarada si te da que lo vas a ese bato no bueno si te da que lo vas a ese bato si te da que lo vas a ese bato bato ya sonó ha con eso es que viene bien vina ahí el se hizo el rodar es que son fallas técnicas ahí va a dar ya vale yuki viene al ojo vale yuki viene al ojo sin albur mira gato el pedo que una bola de quejas ahorita aquí en el rancho vamos a hacer ahora hombre que como zumba bajen los bocinos ahí quedó ahí quedó la primera ya queda instalada mi compadre como anda acá fíjate mi compadre ya la pongo con él bueno a ver vengame a ver checaste el manual compadre no ocupa el manual porque está copiando lo que mario y verita y pero 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 dale este fue el que le quitaron como la ves si el que le vamos a poner wey dígame otra vez que no digan que no se mira perro este bocino gaza tu máquina explica a la gente porque de la araña de la tarántula mire la araña porque muchos piernas todos son 4x4 pero este 8x8 porque tiene 8 patas de esta tarántula 4 por cada lado para que lo detenga mate bien difícil que hubo bolero si sabe que compadre mira a ver la verdad yo me aventé esto y mi compadre se aventó el jale del cableado gaza ah es otro pedo yo he trabajado en esto un chingo de año en stackton california no me digan no ah lo supe bueno los querido ya conecta de que suene quien sabe estamos a ver sale de que suene quien sabe bueno vamos a comer pues vamos a comer ya está venimos viejo vamos a ir a pegar una comidita mi gente y ahorita regresamos allá viejo atrás ya de perdiren gente aquí nos vamos a comer este caldo fíjese mi papá fue hoy y cortó ejotes tiernones no seco ejotes de frijol entonces no me acuerdo como se le llama pero es un caldo de frijol con hueso con tortillita de harina y asadera hey no le des coca por desgraciado comió con los ricos adentro pues nosotros aquí afuera ¿por qué fuiste a comer ahí no con nosotros pues? no porque le gusta quiere comer más elegante hey si quieres guay dime mamá que te sirva no no ella comiste ah ya comiste ¿cómo? no le gusta la licor ¿por qué? es que le tienes que traerle la tadina alergia no hombre ay ah entonces coca para ti y comiste no es coca no comiste que fuera mira viejo mira te riendo ah bueno y por qué no quisiste comer con nosotros compadre y no te saliste el arroyo viejo es como los tiburones yo tengo que comer con la familia mire nomás que te vamos a disgustar este viejo hasta que pruebe este caldito te va a volver a la vida viejo pruébalo uy ya volvió a la vida dale así para que veas que puro pico con hueso lo tuyo ya jaja bueno entonces provechito mi gente y ahorita volvemos otra vez a las andadas porque ese bocho lo tenemos que dejar listo porque el día de mañana agarra el griego entonces en la noche ando con el y pues tengo que ir a gusto y viendo bien para enfrente así que ese bocho tiene que estar bocho ay a ver a ver a ver a ver bueno vamos a comer viejo 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 venga para acá eh venga para acá como no me vuelvo acá por si me dicen nada eh pues ya me vi ahí no usted miró que me estaba tomando fotos con unos chaval allá afuera va ahí y porque no vino porque no porque andaba muy pocina jaja bueno porque andaba muy bien mire nomás la pantallita y eres ya la vio de que prenda quien sabe pero ya la bocina era mira también la puerta y la manija la puerta también la manija es como la ve todo va bien pero nada más que toque lo único que no prende es lo único no prende cuando o sea ahí está lo malo porque es que padre está como cuando una muchacha está bien bonita que tiene todo pero no me alcanza si no me alcanza pues nomás la miro si si va a estar el bocho va a tener todo todo bien bonito pero pues no va a prender ah pues desde los cariños bueno se ha llegado el momento de la verdad instalaciones damos el número o no lo damos no bueno fíjense nomás fíjense nomás para instalaciones fíjense no a la bestia las manijas son las perras a ver échalo a andar mi viejo viejo crees que la hagamos para el sonido o no prendelo mi padre prendelo mi padre ay pesa por todo espérate espérate es que tu tienes la mano muy mojada wey ah mira viste mira ay jajalachi se va a llamar el sonido el wispuri como le vamos a poner ahí un le vamos a retular el sonido el wispuri subele mi padre no que no sonaba jodido ay a la bestia luise bájalo a cada poquito porfa uno cuando mira este bocho gente pues abre las puertas abuelo y ya no mira nada así esta pues originalito que toda la linea la 6-11 ya la reguló con padre entonces no era entonces bueno entonces ahorita la vamos a meter lujo por dentro viejo ah también tío viejo viejo vas a ver era entonces vamos a instalar esto viejo ahora viene lo bueno no es que esto es lo que va a hacer que no se quieran bajar las plebitas viejo este va a ser lo bueno este va a ser lo bueno este es también muy rico tío machi y seguimos en el proceso gente esto va a ser lo que es algo exuberante este nunca antes visto ahí esta bueno a ver el problema es ver hijo este ching ahora saltito va a dar chingada madre ahí le va el baboso de Chuy le va a tumbar a su cara ahí nomás anda anda malía porque cari hambre y va a la verga lo que le no esta el trapo no al Chuy nunca anda malía abuelo no el Chuy ya es arroz que se coce no trago ya el Chuy abuelo ya ya no ya sabía yo ya se arrojate otra boya esa el Chuy déjalo 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 como a la vez que entro lo que hice el viejo como a la vez que entro lo que hice el viejo el viejo es tan malo no Chuy usted ay Chuy no la chabelona como es que la chabelona la chabelona no voy a decir la chabelona ya se canta la historia de antes que saben todo el viejo eh todo lo revoco ya lo sabía compadre compadre me hacen los honores o que una de las cosas gente pues que se lo sirvo fue sonido este controlito es el de la magia compadre si yo le hago de lego le quiero le mira a ver si se nota si se nota pero graba en el piso compadre sacate a ver a ver es lo que te digo no puede eh mira mi hija te quiero subir al 8 eh mira ya con la ruedita no que no me guste ese color quiero algo tranqui algo tranqui mi hija verde te gusta rojo rojo tranqui la rana música 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 oye oye que bien eso es el cambio oye que bien ese cambio no volve y se atras como mira y no le grabaste el techo el techo las estrellas como los rostros mira, mira espérate que me apago, mira si se nota o no? si mira sacate la delga vamos a ver otro peor no lo vendo no lo vendo ahora vamos a la instalación para los animalitos no, no le llegan a la presa no, no le llegan a la presa a ver mira le voy a poner ahora verso hay muchas luces blancas, sigue esta amarilla que bonito se va a ver déjame decir donde me iré? esto a mi hijo era que era? dentro? hasta tu maquina ay 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 voy a traer la cinta para marcarle donde lo vamos a hacer porque si la quiere caer en el puro medio cuando eso no me ayudaba pero me esta ayudando mas esta mal dormido esta agradable ahorita la dormida porque esta haciendo frillito y los cuartos estan calientitos esta mal dormido bien a gusto pero le voy a decir una cosa gente la verdad vieron como me relaja grabarles este tipo de videos porque a mi me gusta mucho echar mecánica y seguir aprendiendo cosas como le digo en mi video yo he puesto un estereo y ahí viendo el manual y eso hay mucha gente que se le facilita mucho pero a uno no porque pues no le entiende la verdad oi? y suena recio ando buscando una cinta a medir ahi estas desgraciada si pero para que para ver ay 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 no no esta viejo porque no le friegue la ropa si ya se y nomas que haga el ojo y para para que se meta allá y apriete mas y apriete que no se de vuelto porque va a quedar como viejo bien guando porque va a quedar aburado como este como el Oscar como el Oscar como el Oscar no 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 se tapo eh viejo calmada abuelo eh Oscario mira hay una bolsa padre porfa allá hay mas de estos para ponerle doble y que alto bueno ya pusimos lo que viene siendo los hoyos de la barra ahora sigue lo siguiente fíjate fíjate nomas viejo este pinche mocho la neta fíjate y se nos hizo noche tiene proceso pero les digo que este es el que me muevo ahorita para los riegos y tiene que andar bien alegre pues no y mas que le suena hasta la tarjeta de circulación y como les decía que fue mas al bocho ahorita le suena hasta la tarjeta de circulación la neta ay si le suena todo para los que no trae le suena pero quien sabe porque si andaba bien calmado siempre esta raro esto y es nuevo o no creo que es la suspensión si pues lo sacamos la gente hace poco este es el otro pues ya 2022 23 que es de hecho lo queremos chocar para que el seguro nos nos pague nuevo pues ocupamos acrílic como es el el que volteo ya ah acrílic acrílic y hay un un palo que no miro, la neta dio un cambio radical pero fíjate bien para acá hay un primer problema que cuando andamos en el mocho no miraba a mi abuelo la última vez de polvo entonces lo que voy a hacer voy a rellenar con silicón los hoyos abuelo los chiquitos los grandes los voy a tapar con otra cosa esto no más sirve una puntada pues era así no más será porque la última vez mi abuelo se andaba ahogando pues me andaba muriendo dentro de los ochos aquí se ponen unos lotes unos lotes le tapamos el yoyón pero mira, mira nada que un silicona se me va a rellenar viejo ya no le entra agua tampoco, me callaba este no se tapó bien madre, apesta, machina, ese pinche silicón me abullo abullo, apestón hay que todo unirlo donde? chiquitito o no? si si sobre muy bien visto? se me va te felicito hermano ay güey me cochinaste de silicón no? si estoy bien curiosito hermano me parece ya un compadre, un abuelo que tiene dice que apesta el silicón y que le apesta el dedo es que se lo metió el viejo 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 no, 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 no quiero cambiarla viejo, no descubriste bien no me está hueliendo el dedo y ope ay para que me lo huele me lo huele el no, no voy con el dedito te descubrió el viejo tu boca es que no huele nada yo oí que a ver los dedos de la boca cálletelo cálletelo era por de madre hijo de su chingado ah bueno no te van cochinando la mano eh? no te van sucia la mano soy hombre compadre ay que hombre y no tengo miedo a cochinarme la mano aquí somos electricistas muy buenas noches mi nombre es Mario estamos conformados por Oscar BM el señor jesús gail castro insunza el viejo y Jan Serrano bueno entonces esta noche les vengo a presentar mi Volkswagen bocho del año 91 del año del año del año casi extra de mi edad como en 1980 80 entonces mi gente este bocho lo agarramos hace aproximadamente unos meses atrás no traía sonido no traía estéreo no traía nada este era el estéreo que traía la bocina estaba más cara que el bocho completo bueno entonces mi gente ya por cotorreo les vamos a enseñar las modificaciones que le hicimos aquí quedó lo que viene siendo la cámara esta se la vamos a poner el día de mañana con tiempo porque no sabemos eh? otro aparatito que es para cambiar la música esta buena ah esta ahí va bueno gente entonces por donde comenzamos no? comienza por aquí a ver por donde? sigan sigan viendo fíjate como va bien a ver arriba te paro por favor a ver para empezar mira guayate 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 uuuh viejo eh? eso porque batallamos mucho con las pinzas perras abuelo eh esto guayate oye como los roll royses a ver el techo mira mira venga uuuh algo bien eso no importa eso no importa bien pero bueno encendela ya encendela ya encendela ya encendela ya encendela ya la arañita agarra venga ven ven acá arrímate fíjate fíjate eh esa sí ah fíjate wey ay no vamos que va a venir estereo de pantalla ah otra cosa muy importante agachate agachate sacate wey luces como se ve wey a ver como se ve wey wey mira el cierre otra cosa es de cuento una quinceañera vete 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 este bocho cuando nosotros lo hicimos las primeras modificaciones fueron una barra led unos focos led entonces yo sentía que era mucho blanco y le pedimos una barra era el mickey mouse sigue siendo el mickey mouse pero con azul estaban esos dos focos y eso vente para acá prendale compadre mira listo sacate esta lista para ir a los venados viejo prendelo mira es que casi no se mira porque es mucho blanco pero le pusimos una barra led amarilla mira de paquetito otra cosa escucha guachate mira espérate espérate esa vaina que paso que paso que paso seguida flaca marrita todo vamos a dar el rol mi abuelo ya se fue a descansar ahorita que acabamos de acabar el bocho a ver que tal eh ya se va a ir sube este viejo vamos a dar la vuelta viejo a ver como ha quedado a ver si se me ha dado tomarte la era ay ya que hijo de la chiste y prenden la 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 lucecita aquí adentro padre era no es que no más luego la 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 a pero no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!